Muy bien, llegó el esperado por todos este proyecto 1 Gracias por ver el video ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos arriba! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! Con un único pismo en el que no sabe lo que es, no es música caliente Proyecto 1, 2, 3, vamos a aplicar otro